Pero profesor, ¿usted qué hace acá afuera en vez que dicte clases a sus alumnos? ¿Va a seguir defendiendo a ese profesor desgraciado? Y usted ya lo sabe, que es un maltratador de niños y usted sigue ahí. Sí que me enfoque porque mi hijo ha sido maltratado y usted lo sabe. Y aún así le sigue defendiendo. Docente del tercero A aprovecha protesta de padres de familia y no ingresa a dictar clases. Ellos le reclamaron su apoyo al profesor que no trata bien a sus hijos y le exigen ingresa al plantel a cumplir sus horas lectivas. ¿Están sin que le esté enseñando ahora en estos momentos? Son las ocho y media. No, la mayoría de los niños no han venido porque han suspendido. Señores, ¿han suspendido las clases hoy? El lunes, el día viernes hubo reunión de los padres de familia. El día viernes hubo reunión en el parque Miguel Grado. Hay cierto grupo, cierto grupo de docentes, mejor dicho, los padres de familia se han reunido y han determinado tomar el local. Y la directora ya sabía sobre eso, ya sabía. Y eso se ha suspendido las clases. Por eso, justamente, la mayoría de los niños hoy día no han acudido a esta escuela. Por eso. Se ha suspendido. Señorita, muy buenos días. Mira, yo vuelvo a ser. Me parece que el profesor no puede ser transparente o no trabaja como debe ser. Él debe corresponder. Mira, ingrese adentro de la institución y va a encontrar a todas las docentes dentro de su aula. Es el único docente que al momento que no le hemos dejado ingresar al profesor Juan Camborda, él se opone, él que cursa con su trabajo, que cumpla con su trabajo, esa docente. Todo esto se dio del momento que no permitieron el ingreso del docente Juan Camborda, al que acusan de maltratar a sus hijos físico y psicológicamente, por lo que los padres de familia de la Escuelita Virgen de Guadalupe, 30.009, tomaron el plantel. Él, tengo un acta donde los padres de familia están de acuerdo. Esto es un acta de un salón, del tercero B. Que nosotros tenemos una queja dentro de la dirección con la señora Dina. Tenemos un acta donde los padres de familia piden que, por favor, al docente Juan Camborda saquen de esta institución. Tenemos otro, ¿cuántas firmas? ¿Cuántos padres firman eso? Padres de familia, ¿cuántos padres, mira? ¿Cuántos firman? Más de 150 padres de familia. Tengo denuncias, denuncias de padres de familia, que esto no viene de ahora, esto viene de años anteriores. Los padres exigen la presencia del UGEL Huancayo para cambiar al docente que no enseña adecuadamente a sus niños y genera temor por los continuos maltratos. La directora de la Escuelita llamó a la calma y un plazo. Sin embargo, los padres advirtieron que ya debería darse solución al problema que no se genera de ahora, sino desde el año pasado. Para reunir con el de APAFA, yo me voy a acercar a la UGEL y, por favor, déjeme que yo voy a solucionar este problema. Directora, si no se suspendió las clases, ¿el docente qué hace? No, yo no sé, yo ya le dije que se apersone al aula y desconozco, ya tomaré las cartas tal como deben ser porque él está fuera de la institución. ¿Por qué?